Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestros cuentos culturales, a este ciclo que organizamos con la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con la licenciada Lorencia Agra, a quien le doy también la bienvenida. Y antes de darle paso para que nos presente, como hacemos siempre, su trayectoria en esta disciplina, en el arte, sus trabajos, sus experiencias académicas, les voy a presentar la temática del día de hoy. El arte y sus comienzos. Las manifestaciones artísticas del periodo prehistórico son un misterio para la humanidad, pero nos proporcionan pistas sobre nuestros orígenes y despiertan una necesidad intensiva de saber de dónde venimos y quiénes somos. A través de la charla de hoy, acercaremos las principales manifestaciones artísticas de la prehistoria, realizando énfasis en las principales teorías sobre sus significados. Bueno, presentado el tema, como les dije, ahora sí, Flor, nuevamente bienvenida, gracias por acompañarnos desde el primer momento en este tan maravilloso ciclo para conocer un poquito más de cultura. Bueno, gracias a vos, Mirta, por invitarme nuevamente al ciclo de charlas sobre historia del arte. Para los que no me conocen, bueno, yo dicto talleres en el consejo, y bueno, soy parte de este ciclo de charlas. Soy licenciada en historia del arte, docente universitario en la materia, y hoy por hoy trabajo en lo que es gestión en la dirección de industrias culturales del Instituto Municipal de las Culturas del Mirante Brown. Me especializo en mercado de arte, que es con lo que empecé hace muchos años, y bueno, eso, después, o sea, muchos de los que ven estas charlas ya deben estar cansados de escuchar mi presentación, por eso cada vez estico mucho más resumida. Hasta yo estoy cansada de escucharme. No, pero de todas maneras es bueno porque a veces se van incorporando nuevas cintas al auditorio, a estas charlas, así que siempre es bueno hacer referencia de tu formación y de toda tu experiencia en este ámbito del arte, que tanto nos ilustra cada vez que comenzamos a charlar sobre algunos temas, como el de hoy. Y el tema de hoy, como ya lo presenté, cuando... ¿A qué te referís, Flor, cuando te referís al arte y sus comienzos? Mirá, yo te confieso, a ver, el arte y sus comienzos es un título que lo tomo de un historiador del arte, que es Gombrich, ¿sí? Que fue, digamos, él escribió una historia del arte general, que fue un éxito editorial en el siglo XX, sigue siendo un éxito editorial, porque cuenta la historia del arte de una manera muy accesible. En uno de sus primeros capítulos, en donde comienza el gran relato de la historia del arte, habla del arte y sus comienzos, para hacer referencia a las expresiones que hoy denominamos artísticas, en el periodo de la prehistoria. ¿Sí? A ver, para que nos ubiquemos en tiempo, la prehistoria la contamos desde dónde? Desde la aparición de los primeros documentos escritos, para atrás. ¿Sí? Cuando aparecen los primeros documentos escritos, ¿sí? Ahí comienza la historia. No te voy a dar una fecha exacta, porque está, digamos, todavía no se sabe exactamente cuál fue el primer documento escrito, pero sí se sabe que viene de la zona de la Mesopotamia, ¿sí? En lo que sería la actual, para que se ubique geográficamente la actualidad, ¿sí? En las culturas, en esos lugares estamos hablando del 3.500, 5.000, antes de Cristo, ¿sí? De ahí para atrás hablamos de la prehistoria, ¿sí? ¿Por qué es importante tener conocimiento de estas expresiones? Porque a través de estas expresiones nos podemos acercar a lo que fue, digamos, la historia, en lo que es la prehistoria, cuando no había documentos escritos, ¿sí? A ver, la prehistoria la podemos, a ver, tiene una periodización, ¿sí? No nos vamos a zambullir, digamos, en ese ámbito, pero para hacerlo fácil, vamos a dividir la prehistoria entre lo que va a ser el paleolítico y el neolítico, ¿sí? Estamos hablando de 50.000 años antes de Cristo, en donde encontramos, digamos, las primeras manifestaciones artísticas. Eso. Claro, esto vendría a ser, entonces, precisamente en las manifestaciones. Claro. A ver, sí, en el paleolítico va a ser cuando aparecen, digamos, los primeros homínidos, ya, el hombre tal cual es hoy en día. Así, totalmente herido, ¿no? Así, tipo bonito. Ahí comienza el paleolítico, que en este periodo, en el paleolítico, es donde ubicamos las primeras expresiones artísticas de carácter parietal. ¿Qué significa? Las pinturas en las paredes. Las po, Altamira, en España. Encontramos las primeras expresiones de arte rupestre. Algo importante es que, en este momento, el hombre era cazador-recolector. No conocía la agricultura, ni dominaba el ganado. No estaban organizados socialmente, con ningún tipo de jerarquía. Estamos hablando de 50.000 años antes de Cristo, ¿sí? Solo te voy a mostrar, por ejemplo, en Altamira, estas figuras de los bisontes, de estos animales. A ver, nosotros en las primeras expresiones de este periodo, lo que vamos a ver es que el hombre lo que va a representar son animales. ¿Sí? Animales, muchos de ellos acompañados por símbolos que representan, digamos, su sexo, femenino o masculino. Vamos a ver que lo representan de una manera muy sintética, con las líneas bien demarcadas. ¿Sí? Usa determinados recursos para diferenciar los pelajes. ¿Sí? De esta serie que te estoy mostrando de uros, o sea, de toros, de animales de caza mayor. ¿Sí? Y en este periodo, lo que vamos a ver es que el hombre representa a los animales. Animales de caza mayor. Y ahora te voy a preguntar a vos, ¿por qué pensás que el hombre representaba animales y no representaba al ser humano u otras cosas? Y justamente por eso, porque iba a la casa de la fiera, o era su presa a conseguir, era como un trofeo. Claro. A ver, el por qué no representaba, ya nos vamos a meter en el ámbito de las teorías, porque no podemos saber precisamente por qué representaban animales. Y las teorías más aceptadas son porque era la mayor preocupación del hombre, ¿no? La subsistencia. Y recordemos, eran cazadores, recolectores. Lo más importante era cazar y no morir en la caza. Bien. Ahora, representaban los animales, y también hay, según las teorías más aceptadas, estas imágenes cumplían una función. ¿Sí? Mágico, religiosas, propiciatorias. ¿Esto qué significa? Lo pinto, lo atraigo. ¿Sí? Estas imágenes, estamos hablando del paleolítico, en donde estaban, en el interior de las cuevas. Tenés las cuevas de Altamira, una de las más conocidas a nivel mundial, y también tenés las de las Caux, que están en Francia, que fueron uno de los últimos descubrimientos del siglo XX, en donde, digamos, vemos que también representan animales de otra manera diferente. Pero representan acá el hombre, no narra nada. Entonces, hacían estas obras precisamente para lo que acabas de decir. Son las teorías. Las pintos para atraer. Claro. ¿Para atraer en qué sentido? Propiciar, para propiciar, digamos, la obtención del alimento. Propiciatorias. Y un poco también, a ver, esto también, uno, por ejemplo, a veces dibuja lo que quiere tener cuando es niño. ¿Sí? O sea, responde, digamos, también a lo más... Estas cosas siguen persistiendo en el hombre, ¿no? Y responde a lo más primitivo del ser humano. ¿Sí? En cambio, digamos, ya en el neolítico, que es, digamos, una etapa posterior, cuando el hombre ya se comienza a sentar en las afluencias de los ríos, se comienza a organizar socialmente, comienza a dominar el ganado, comienza a conocer la agricultura, digamos que hay un cierto progreso, ya las imágenes comienzan a ser diferentes, comienzan a ser, digamos, un tanto más narrativas. Además, se comienza a representar el hombre en sus actividades domésticas, en los rituales. Ya estamos hablando de alrededor, a partir de mil años antes de Cristo, hasta la aparición de la escritura. Cambia también las técnicas, la representación, porque además la necesidad de nuevos aprendizajes, porque no es lo mismo la caza que la agricultura, me da la impresión, porque si las dos cosas tienen un fin alimentario, de subsistencia, son dos ejes distintos, digamos, de apropiación, de llegar, de alcanzar. Sí, lo que pasa es que en el paleolítico también era una preocupación muy grande, porque también esto iba de la mano de la muerte. Era un animal de caza mayor. Y entonces, ¿cuándo termina ese periodo, el paleolítico, para que venga el que me estás contando, más o menos? Si vamos a ser rigurosos, tenemos que hablar del paleolítico, luego una etapa de transición, esto va de la mano de un montón de cambios geográficos, de orden, bueno. El mesolítico, después el neolítico. Estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo, y más también, pero no mucho más. Depende de la periodización. O sea, la periodización, cuando uno empieza a investigar, vos te vas a dar cuenta que hay determinadas categorías o periodos mucho más finitos que lo que yo te estoy explicando. O sea, si a mí hay un historiador, alguien que se edita en la prehistoria, me escucha, me mata. Te lo hablo así con esta soltura. Sí, pero a ver, paleolítico, mesolítico, una etapa de transición, y neolítico. Que salón, digamos, aparecen las jerarquías sociales, con esto también que aparecen algunas distinciones sociales. A ver, yo como me distingo que soy de un rango diferente. Y a través de los ajuares, a través de los ornamentos, a través de los entierros funerarios. Hay un proceso evidentemente de avance, de distinción entre unos y otros, sin lugar a dudas, que tiene que ver con un mejoramiento, con otra visión, con otra incorporación. Sí, con una cuestión de orden. Y de avance tecnológico también, y un conocimiento y un dominio sobre la naturaleza. Que permitió, digamos, al hombre evolucionar en ciertas cuestiones. Lo que pasa es que para conocer este periodo, y armarse de teorías, las únicas fuentes que tenemos son las expresiones artísticas. Y también, a ver, no voy a decir expresiones artísticas, sino expresiones y objetos. Desde utensilios hasta... Objetos. Objetos, sí. Y también, ya digamos que estamos dentro del marco de la historia del arte, uno puede ver en algunos museos, ciertos objetos de este periodo, como por ejemplo la Venus de Willendorf, que acá te la estoy mostrando, que es una escultura así mínima, de 10 centímetros, una piedra tallada, que es del paleolítico, que es símbolo de la fertilidad, ¿no? Nosotros a través de estas obras podemos... Definir, determinar... Definir cuáles fueron las preocupaciones y los intereses del hombre. A ver, si uno tiene una mirada de historicista, va a ver que no cambió, fueron continuidades en la historia. Y también, que, como te digo, este objeto hubo muchos más objetos, que es muy difícil verles, digamos, distinguir un carácter funcional. ¿No? Y porque a veces no tenían un carácter funcional, sino que tenían algún sentido, un valor potencialmente mágico, religioso, y acá te voy a traer un término que viene de la antropología, para nublarte un poco, que se llama apotropaica. ¿Sí? Una función apotropaica. ¿Qué significa esto? Es un término que viene de la antropología para explicar ese fenómeno que estuvo presente en todas las culturas, de que yo tengo este objeto y este objeto me protege a mí de los males. Hablar del cristianismo, de la cruz, espanto al diablo, hablar de otras culturas que, a ver, me protegen del mal. ¿Sí? Que estos objetos con este tipo de función lo podemos encuadrar dentro de lo religioso existiendo en todas las culturas. Cuando vos decís estos objetos definen esa cosa de protección o lo que fuera, también a nosotros o a los historiadores del arte son momentos o mensajes o objetos que identifican la época. Sí, a ver, y cómo llegamos, a ver, no los historiadores del arte, sino otros profesionales, cómo llegan a estas teorías. Y llegan, o sea, muchos llegaron a estas teorías por estudios del campo. ¿Qué significa esto? A través de la etnografía, ¿sí? Muchos, o sea, algunos etnógrafos, estudios, académicos, teóricos, y demás, lo que han realizado fueron observaciones en culturas que viven como en esa época. Lo que serían las culturas ágrafas, ¿sí? Culturas que viven en un estadio del neonítico o del neolítico, hoy en día que quedan muy pocas. Sí, te estoy hablando del Amazonas. ¿Cuáles serían? Que quedan muy pocas y ¿cuál sería su distinción? Que viven en un estadio de cazadores, recolectores, en la selva, dentro del ámbito natural, un poco, digamos, relegados de lo que es la cultura contemporánea, de los avances tecnológicos. Ellos se internan en estas culturas que se organizan de una manera, digamos, en forma de tribus y realizan observaciones. Volviendo con todo esto, me quedé al principio cuando comenzaste, me viene esa imagen del cazador con la presa sobre sus hombros. que también eso es muestra de poder del hombre hacia el animal y que lleva también eso para su familia como presa y como elemento de alimentación, de sustento. Mientras que charlábamos me quedé con esa imagen de tu concienso de charla. Sí, es muy característica esa imagen. del hombre con la presa. Bueno, y acá podemos, esa imagen puede ser disparador de un montón de cuestiones. Primero, del rol del hombre en estos tiempos, ¿no? A ver, en el paleolítico y en el neolítico, más que nada porque tenemos registros gráficos de esto, el hombre era quien era el cazador. y la mujer se dedicaba a las tareas de menos más domésticas, de menores esfuerzos. A ver, no quiero quedar mal con eso, pero eran los roles. No, pero estaría muy bien porque además de cazador, era de protector porque esa salida también era de protección porque el que traía el sustento era el hombre a la familia. Y, el sustento, digamos, del plato principal. Después la mujer después hasta la reina. No, lo aclaramos porque... Sí, sí, no, no, yo no tengo, no estamos haciendo una discusión crítica. Yo lo digo con, estamos hablando de aquel momento. Sí. No estamos hablando de este momento, ¿no? Porque después fue evolucionando. Y además te cuento que cuando hace esa imagen me gustaría saber por qué nuestro papa también aparece en una foto con un cordero. Que tiene otra concepción de lo que estamos hablando. No es la misma concepción. Hay un mensaje ahí también. A ver, vamos a adaptar. Vamos a, te voy a separar un poquito las aguas. Cuando nosotros tenemos esa imagen que no viene de las expresiones científicas, sino más que nada de algo cinematográfico, del hombre, de las cavernas con, acá con la presa, y también el hombre, a ver, de la prehistoria, vestir, o sea, usando, digamos, una presa como un tipo de trofeo, como un tipo de escuardo, que esto me determina que es una persona con cierta jerarquía en la tribu. ¿Sí? Usa las pieles, como el yamán o la figura central. Eso por un lado. Por el otro, lo que vos me estás diciendo es una cuestión que tiene que ver iconográficamente con la iconografía cristiana. Por supuesto. Que tiene que ver con el animal, con el bordero, como símbolo, como símbolo, como símbolo de los cristianos. Sí. O sea, no tiene que ver con el alimento, sino con una cuestión religiosa. No, definitivamente, te lo quiero decir, lo quiero poner en paralelo para hacer la comparación de la interpretación, que son totalmente distintas. Sí. Esa es la idea. Salí de eje, salí del contexto de la conversación, pero quería hacer reflejarlo, porque si nosotros pensábamos en la prehistoria sobre esa imagen, fíjate hoy, una imagen similar, la representación es distinta. Sí. Sí. A ver, si yo me meto más profundamente en esa imagen que me decís vos del Papa, es como una convención cristiana, que a su vez el cristianismo lo toma de los romanos, lo toma de los griegos, que sí, cuando se representa, se representaba en la antigüedad en la cultura griega, a través de la figura del mosfóxoro, sí es el pastor, digamos, el cazador, por ahí sí. No sé si te respondí o te preguntaba. No, me permitía hacer esta incorporación, pero para hacer un paralelo, porque estamos hablando de dos imágenes pareciera ser similares en cuanto a la composición, pero con interpretaciones distintas, eso quería un poquito respetar. Sí. Contame, contame, y después seguimos con alguna otra preguntita que tengo por ahí. Sí. ¿Cómo? Perdón. No, que termines, te parece, redondeando, porque yo te saqué un poco de lo que estabas desarrollando. Bueno, te sigo, digamos, hablando de este periodo, yo lo que, digamos, de lo que establezco del arte pañetal, del arte inmobiliar, ¿sí? Con la Venus de Wendor, y después te diste otro tipo de arte, que es la arquitectura megalítica, lítico, significa piedra, mega, grandilocuente, que ahí ya hablamos de lo que conocemos, digamos, como los menires, los cromles, diferentes estructuras megalíticas, que hoy por hoy siguen en pie y también se habla de teoría cuando hablamos de las funcionalidades de estas estructuras. Muchas responden a la distinción de algún tipo de entregarmiento, muchas indican determinados puntos en ciertos caminos, ¿sí? Hay otras teorías que responden, digamos, al emplazamiento con determinadas constelaciones, ¿sí? Pero son teorías. Lo más interesante es que lo que uno siempre se pregunta es cómo hicieron para mover esa piedra a determinados lugares que, digamos, están muy lejos de las canteras que movían esas piedras. No existía la rueda, o sea, había, digamos, ciertos teorías sobre los procedimientos que incorporaron, digamos, para trasladarlos. Sería como, digamos, la arquitectura primitiva. Claro, claro, sí, eso también sería un tema para desarrollar, muy interesante, ¿no? Cómo fue avanzando en el transcurso del tiempo, ese traslado de esas piezas tan pesadas, cómo se fue incorporando técnicas, que es maravilloso, es maravilloso. Sí, a veces no tiene explicación, ¿no? Hay teorías. Bueno, sí, sí. Hay teorías. Y lo importante es que estas estructuras se dieron en todo el mundo. Sí. Y no necesariamente tienen que tener, digamos, alguna relación todas entre sí. Se dieron en diferentes partes del mundo. Muchos van a ser, digamos, van a dar, digamos, origen a lo que van a ser estructuras posteriores, como por ejemplo las pirámides, ¿no? Sí. A ver, las pirámides que a nosotros nos vienen, o sea, de Egipto, que nos vienen, digamos, a la cabeza, que nacieron así como arte de magia. Hubo, digamos, fue una evolución. Claro, claro. Mágico también. Interesante. ¿Y por qué es tan importante que nosotros este conocimiento de la historia dentro del arte? ¿Por qué pensás vos que deberíamos saber toda esta historia para, en el arte? Y especialmente sobre este periodo. A ver, yo te confieso que es visual, a ver, cuando uno empieza a estudiar el arte, siempre comienza con este periodo. ¿Sí? en donde tiene ciertas imágenes, trata con documentación que viene de disciplinas como la arqueología, la antropología, la neografía, y la verdad que visualmente no es, digamos, en lo personal, no lo encuentro tan amigable que estudiar arte del siglo XIX. ¿Pero qué pasa? Cuando uno empieza a ver, se va a dar cuenta que en estos periodos, y te voy a poner otra imagen de este bisonte para que la veas, mirá el grado de síntesis de la línea, mirá cómo están las figuras bien representadas claramente, ¿sí? A ver, para volver a ver este nivel de síntesis en la historia del arte, vos tenés que esperar hasta el siglo XX. Mirá en esta imagen cómo el artista, pongamos el nombre del artista a quien pintó este bisonte, este puro, este animal de la casa mayor, mirá cómo usa lo que es el claro oscuro, y vamos a tener que esperar hasta el barroco para ver nuevamente este recurso. entonces ahí es donde uno se asombra. A ver, los estudios en este tipo de expresiones se, digamos, no es que se comenzaron, sino como que, digamos, tuvo mucho más evolución a finales del siglo XIX y a principios del XX, en lo que eran las expresiones de la prehistoria y de los pueblos primitivos. ¿Los pueblos? Primitivos. que, a ver, este término primitivo no tiene, está muy lejos de ser algo peyorativo, sino que este término lo uso como para referir a lo no occidental. ¿Sí? Que no significa que sea ni peor ni mejor ni más evolucionado ni menos. ¿Sí? ¿Qué pasa? De las expresiones de la prehistoria más las expresiones o los objetos de las culturas primitivas, de estos se sirvieron muchísimo los artistas en el siglo XX. Picasso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fuentes de inspiración del arte occidental en el siglo XX estaban casi agotadas. Entonces se comenzaron a inspirar en estos nuevos objetos, en estos objetos que no eran nuevos, siempre existieron, pero se les dio lugar dentro de lo académico no hacía muchos años. Mira, me gusta eso que sí dijiste que fueron centros de inspiración como los fue para Picasso y seguramente Modigliani, todos los vanguardistas del siglo XX, de los grandes, digamos, de lo que respondían a lo que son las vanguardias históricas, vamos a ver claras referencias a producciones limitivas. Claro, y vos fijate qué casualidad, porque en el siglo XX es como que se da esa revolución de atracción, ¿no? Y de traer. Es como que es una corriente como que ha visto eso o reaviva eso. Sí, a ver, a lo largo de la historia vemos que hay movimientos o artistas que tienen una inspiración en producciones del pasado, lo que pasa es que ya en el siglo XX encontraron nuevos caminos, nuevos caminos. Claro, claro, qué interesante. Bueno, Flor, ¿querés rodondear con algún otro tema, con alguna otra cuestión? Porque de mi parte me parece que más que satisfactorio haber presentado el tema de esta manera, como siempre decimos, estamos abiertos a recibir a través de nuestro canal de YouTube todas las consultas, dudas, inquietudes que después responderemos, pero para mí creo que quedó planteado y puede despertar interés en seguir desarrollando o también como disparador para qué otros temas podríamos desarrollar en profundidad, ¿no es cierto? Sí, a ver, yo simplemente quiero usar estos minutos para adelantar lo que va a ser el próximo encuentro. En el próximo encuentro vamos a empezar ya con la historia y vamos a empezar con Egipto. Sí, me apasiona, me apasiona, me apasiona, así que estoy muy expectante para nuestro próximo encuentro, me voy a preparar unas lindas preguntas para hacer, así que vos me, como así vos me, me sentís las preguntas. Estamos con la historia de verdad. Ah, qué lindo, buenísimo, bueno, gracias Flor, como siempre, un gusto, me encanta compartir este espacio con vos, así que se va a estar con nuestro próximo encuentro, este, y yo me voy preparando para esas preguntas a mí que me, que me sorprendés siempre, que me tirás, así que me haces estudiar, muchas gracias, nos vemos en el próximo encuentro. Y bueno, como hago siempre, me despido de todos ustedes, agradeciéndoles que estén ahí, que nos acompañen, que nos hacen llegar sus comentarios, nos sentimos muy, muy acompañados, así que si, Dios mediante, nos encontraremos en nuestra próxima charla, y aquí estamos, gracias, chau chau, que estén bien, chau flor, qué lindo, chau chau. Gracias.